¡Chale! 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 ¿Qué es lo que mandan? ¡Puera! 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 ¡Puera!... ¡Puera! 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 ¡ which fue! ¡Puera! ¡Puera! ¡ donde se lo hemos ido! ¡º00 ¡Puey ahí! ¿Qué es lo que se ha hecho? como yo el chau chau ah 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 No, 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 no. El avi, 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 el avi la leyva de que el 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 a ver no pero no 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 es ¡Suscríbete al canal! 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 no me ocurre ¡Suscríbete al canal!